Documentos que fueron firmados por presidentes de la república, tratados firmados por virreyes en 1813, documentos de Santo Domingo reunidos por frailes en 1520 y archivos que elaboraron escribanos en 1616, son preservados en el estado de Chiapas como parte del acervo histórico de acontecimientos relevantes que se preservan por especialistas. Firmados fue el Virrey Calleja de 1813, donde da a conocer los acuerdos que se tomaron en Cádiz con las Cortes de Cádiz, que participó un chiapaneco, esa parte de casi pocos la conocemos, Maiano Cordeo. Estos documentos datan de 1800, algunos son firmados por Joaquín Miguel Gutiérrez y son precisamente del momento en que se decidió de manera democrática federalizarnos con México. Y el cuidado es un cuidado muy difícil, sobre todo para tenerla en Chiapas, la colección está en la Ciudad de México, pero cada documento tiene una bolsa especial en el que se guarda. El archivo histórico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas cuenta con un acervo de más de 35 mil documentos, es un patrimonio histórico documental disponible al público. Tienen que usar guantes de algodón o de látex y pues no se permite el uso de tinta. Si van a hacer anotaciones tiene que ser con lápiz de gráfico suave. Hace 12 años se inició un proceso de digitalización de estos documentos para preservarlos y evitar su manejo. La hemeroteca de la Unicatch es la más vasta e importante con más de 23 mil ejemplares. La manipulación es lo que causa también mayor daño a los documentos, entonces se decidió empezar a digitalizarlos. Documentos, mapas, fotos, pinturas se han preservado a lo largo de los años por el interés de resguardar archivos importantes en la historia. Promulgó la ley general de archivos a nivel federal y a partir de eso se ha venido implementando una serie de acciones, estrategias para la conservación de archivos. Para mantener cada uno de estos documentos es importante que expertos salvaguarden cada archivo y se mantengan disponibles para su consulta. Claudia Lobatón, Meganoticias.